Ministerio del Interior El grupo en sí ha salido de manera satisfecha porque creo que estamos primero alertándonos de acuerdo a los conceptos, a los consejos que principalmente ustedes como parte del Ministerio nos están ofreciendo. Es supremamente valioso por un mundo que estamos viviendo de manera cotidiana, ¿no? El hecho de las redes sociales, de este fútbol globalizado, de la tecnología, de la inseguridad, realmente yo creo que es supremamente importante saber y tener vías un poco también de ayuda personal en casos extremos. Durante toda la charla nos han comentado los diferentes modus operandi de las bandas, lo cual el conocer cómo operan justamente nos ayuda a nosotros qué podemos hacer justamente para evitarlas. El trabajo conjunto de la Policía Nacional con UNASE y el Ministerio del Interior están muy bien coordinados, el capital humano que manejan es muy preparado y sobre todo la efectividad que ellos tienen en cuanto a los casos que manejan es bastante efectivo. Eso me ha llamado mucho la atención. Me parece fundamental, tenemos nuestros medios de comunicación, reporteros camarógrafos están permanentemente expuestos a diferentes tipos de riesgos y justamente estas charlas nos ayudan justamente para hacer prevención y continuamente capacitarles y estén preparados para cualquier situación adversa. Esto del secuestro creo que realmente es un tema agobiante, hemos sido testigos creo yo a nivel del trabajo profesional de gente que ha sido desafortunadamente secuestrada y que en base de los consejos como ustedes nos han emitido, de mucha paciencia, de calma por sobre todo, creo que van saliendo bien las cosas, pero me ha parecido sin lugar a dudas muy productiva la charla y ojalá esto no desmaye como campaña en todos los organismos del país en sí. Y más que se sea o no se sea público, yo creo que es una cuestión íntima del saber capacitarse, del saber capacitarse para qué, para saber afrontar y saber apostarle a una defensa de manera positiva por sobre todo. La policía en este caso está haciendo una labor desde mi punto de vista importante. Ministerio del Interior